Muy buenas señoras y señores, estamos en el Back to Basics 2015, estamos en el nivel de autor llamado To Atlantis Y estos son los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos y ya he descubierto el problema que me tenía envenenado Incluso he repetido el nivel para ver si había sido víctima de algún bug Pues no era ningún bug, bueno un poco bugs si hay pero tampoco es tanto como yo creía, no sé, a ver Tenemos que colocar la gema del Minotauro y lo que esto provoca es que aparezcan unas cruces en los puentes de piedra Saltamos sobre ellas y se desactivan unos pinchos Y con eso deberíamos ser capaces de llegar A donde está la mesita esta que habría que arrastrar hacia la trampilla Vamos a ver Esos pinchos ahí son los que se desactivan Vamos a ver No me había fijado en las cruces del suelo, eh No dejaba muy claro el tema de la cámara, que es lo que había pasado con la gema Ahora veréis, a ver Colocamos la gema No necesitaremos las trampillas más, se supone Vale Aparecen esas cruces en el suelo Que no me había fijado yo en eso Ahora tenemos que saltar así A la segunda cruz, a la tercera cruz Y se deberían desactivar esos pinchos Vale Ahora entramos, vale, perfecto Y aquí ya no había sido yo capaz de llegar nunca Vale Esto no ha terminado del todo Ahora hay que Mover esta mesa Muchas gracias, por cierto, Requiem Soul Seguramente verás esto cuando lo suba en Enero Muchas gracias Sin ti no habría sido posible esto, ya te lo digo yo, eh Gracias, de verdad Gracias a esta persona he logrado hallar la solución A esta parte Así que Vamos a empujar la mesa hacia la trampilla En principio O hacia aquí Se hace la trampilla, ¿no? Y hay que tirar la mesa abajo No No, 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 no entiendo No sé si guardar la partida Me la estoy jugando mucho, ¿no? Pero, pero ese ruido aquí viene, tío Ese ruido continuo Ah, vale, hay una palanca de salto aquí Entonces la mesa, ¿para qué es? No sé si lo abriguaremos O no Ah, pero esto es un secreto, ¿no? Ah, no Ah, la antorcha Está aquí la antorcha, tío Dios, está aquí la antorcha Yo voy a tener que Irme bastante lejos ahora, ¿eh? La mesa, ¿para qué coño es, loco? Tiene que tener una funcionalidad la mesa, ¿eh? Pero no sé cuál ¿Me puedo ir por aquí? Ah, mira, pues sí También se han desactivado los pichos Coño, qué susto Otra vez Vale, vale, vale Que aparezcan esqueletos Y todo lo que tú quieras Pero Dios Esas canciones ahí de repente Con el gorila igual, tío Joder Tranquilo, tío Que son esqueletos No es yo que sé No es el demonio en persona Que me pueda Sesgar ahí un tajazo Y matarme en el acto No sé Madre, amor hermoso Me recuerda a una canción de alerta Y a... También montón de tenebrosas Dentro en Rater 3 Que me asustaba un huevo Me acuerdo también Vale Ahora vamos a tener que Hacernos daño Pero es la manera más rápida De llegar aquí Ahora encendemos la antorcha Vale Donde mostraba el sobrevuelo Cuando... No sé qué hicimos Así Abrir la trampilla aquella del techo Ah, vale, sí Cuando subimos este bloque de aquí Ese bloque de ahí, ¿no? ¿Lo veis? Saltó un sobrevuelo Mostrando el lugar Donde había que encender la antorcha Así que vamos hacia allí Está aquí Ahí Debería de ser ahí, ¿no? Vale ¿Un poco más arriba? Pues este lugar Está más alto de lo que pensaba No sé No sé qué hacer Se me ocurre El lugar donde Activamos una palanca De suelo De estas Que había una hoguerita Y por ahí cogimos El primer secreto Sí, sí, sí Creo que puede ser ahí Es el único lugar de fuego Que se me ocurra ahora El viaje es largo Eso sí Pero bueno Ya no sé ¿Para qué coño Se habrá elevado La trampilla aquella Cuando Active el interruptor Que abrió Aquella zona del muro No sé Hay cosas que no Que no termino De entender bien En el nivel Vale Parece que podemos Subir con la antorcha Sin más A ver Ahí está Sí Sí, sí, sí Es posible Subir con la antorcha Perfecto O vamos a hacerla así Entonces Aquí Ahí está Ahí está Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Eso es Pues quemaremos La antorcha aquí Ahora sí En el lugar donde Nos estaba señalizando La cámara antes Para encender Esos Pebederos Esos Pequeños Pebederos Y seguramente Abrir esa puerta De ahí abajo Yo no pensé Que la antorcha Fuera estar En un lugar Tan alejado Pero bueno Se puede transportar Sin problemas Encendemos Esto aquí Esto en el otro lado Y deberían de abrir Bueno, deberían de abrir Esas puertas dobles No es una puerta doble Es una puerta unitaria Pero eso sí Se abre esta puerta Y a lo mejor Bueno, yo creo que queda A nivel todavía Este primer nivel No me queda En parte a mí Bueno, estos jarrones Vale, sí Esto no ha provocado nada Aquí dentro Tiene que haber Alguna cosa No sé Ah, vale Era tan simple Como pisar esto Bueno Lugar propicio Para enemigos Una sala grande Un gorila Parecía que estaba Saliendo a volar Yo tres gorilas Wow Dios mío Que se choca unos Con otros Sí, uno menos Cabrón Que me Que tiene coronado Joputa Prefiero que no me den más Me han dado mucho ya Les he consentido mucho Es el boss final Una cruz gigante En el suelo Eso puede ser importante Visto lo visto Bueno O sea, yo al final Repetí el nivel Para nada Si es que me cago En mi sombra Lo repetí Fuera de cámara Obviamente Porque si no Hago el ridículo Bueno Bueno Burco también soy Vamos a buscar algo Aquí Vale Estas puertas Son de apertura manual ¿Verdad? Ah, pues no O eso Os hablan desde el otro lado Vale Por aquí también podemos Ir Un jarrón Bueno, uno Hay un montón Un montón Vale Habían dos Solo Pensando que había un montón Y eran solo dos No me he traído la antorcha Aquí Eso puede Espero que no Pero puede ser Un problema Qué miedo Esa Jodida estatua Coño Parece que tuviera Una coraza de piedra En el pecho A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que por aquí Ah, no Un arco Que En el que hay una estatua Y ya está Vale Vale, ya está Ya había algo Saltamos hacia arriba Y ahora Izquierda Vale Bien Bien, bien Parece que Tenemos más Plataformas Por delante A ver si me acabo Aunque sea la primera Parte de este nivel El doctor No jodas Hay que activar Cuatro interruptores Yo pensaba que con ese Sería suficiente Pero no Bueno Vale Habrá que Porque Si me pongo a repetir Todo esto Dios mío No acabamos más nunca He perdido Un trozo de vida Ahí Pero en fin Vale Pues Por aquí hay otra Zona Aquí debería estar El segundo interruptor Cerca A ver Venga Al afuera Vale Si Ahí veo Un interruptor Más Por encima De la entrada A esta zona Otros dos más Ahora Esto me recuerda También al nivel De San Francisco En el Tomb Raider 1 Cuando hay que ir Quitando las espadas Poco a poco Pero no usando interruptores Sino una serie de llaves Y ahí vamos Cogiendo las llaves De Thor De Damocles De Neptuno De Atlas Creo que ya Eran esos cuatro dioses Creo Que Atlas No sé qué tipo De dioses Será el dios De la roca O algo así Porque Es entrar a esa sala En el Tomb Raider 1 Y nos persigue una roca gigante Para mí Esa es la sala De la roca Tío El dios Para mí Es el dios El dios de la roca Vaya Atlas No sé Creo que es el dios De la tierra Me suena Puede ser el dios De la tierra Bueno Ya solamente Nos queda uno Y tiene que estar aquí dentro O sea Saliendo por la puerta Por la que vinimos Allá afuera De hecho está cerrada Así que es imposible salir Así que tiene que estar Por aquí Lonectun ¿No es el dios El agua? Damocles No sé ¿El dios Es la lucha? Porque no para De tirar dos espadas A lo mejor Es el dios Es la lucha Cuerpo a cuerpo Metito sabe El dios Es el ninjutsu Que es un tipo De arte De lucha Cuerpo a cuerpo Un arte ninja Dija Pues Y luego Tor es el dios El rayo El dios Bueno Ese era Zeus El dios El trueno ¿No? Entonces Tor ¿Qué cojones es? El dios El martillo ¿Por qué? Ah mira El último interruptor Detrás de la estatua A ver Como llego ahí Vale Por aquí Vayámonos Por ahí Oh Como ha molado Esta zona Joder Esta zona Ha estado muy bien Pues eso Es que Tor nos golpea Con un martillo Gigante Cuando entramos A A los Bueno A la parte más profunda Por así decirlo De su sala ¿No? Nos arremete ahí Un martillo Que no veas Y no sé Tor Para mí A falta de saber Lo que es En realidad Es el Dios El martillo Esos pillos Se oyen Peligrosamente Cerca Está aquí De hecho Sí Creo que hay Una llave Ahí Pero ¿Cómo llegar A ella? Ay Bueno Espérate A ver si está grabando Si no Sí Pues No sé Hay que desactivar Esos pinchos Primero Chula Ya me Esa No sé Ni a dónde Puede ser A ver Vale Creo que ya lo pillo Hay que esquivar La llave Por ahora Me parece Y Y meternos Por ahí al fondo Por el palo ese Y subir Y subir Joder No va a estar Nada fácil Ahí Algo así Como lo que acabo de hacer Sí Otro palo Me gusta llamarlos De bambú Pero por costumbre No por otra cosa Vale Tenemos un interruptor De salto aquí ¿No? Sí Ah vale Pero no lo puedo activar Ah no coño No ese salto No ese salto Y podemos coger la llave Me parece Los pinchos Se han dejado De Sí Esos pinchos Han dejado De funcionar Vale Pues vamos a Vamos a por la llave Esa A ver si puedo Y si nos vamos Y si nos vamos arriba Mejor E ignoramos la llave Por ahora Porque vamos Está un pelín comprometida La situación Con la llave esa Esos pinchos De ahí abajo Me imposibilitan El acceso Ahí Hostia Vale Necesito la llave Aquí Entonces hay que ir A cogerla Como sea Me parece Me voy a tener Que curar Es demasiado Peligroso Intentar bajar Demasiado cerca De los pinchos Sin usar botiquines Creo Claro Joder Pues de haber sabido Esto No hubiera dejado Que los gorilas Me dañasen tanto Pero ya es tarde Para lamentarse Quiero bajar A ver si puedo Llegar a una altura En la que los pinchos No puedan hacerme nada No parece Que sea posible No Madre mía Es que encima Casi muero en el acto Nada Nada Vamos a curar Nos ha dado por culo Porque si no Hay que hacerlo así No hay más remedio Hay que hacerlo así Si tuviera la vida llena Pues bueno Pero no es el caso Vale Pero tío Que ahí no hay ningún techo Ahora me he chocado Ahora me he chocado En la nada Así de claro Ahí no había nada Con lo que chocarse O sea Está abajo del todo Esto puede ser de tiempo Además Tú te sabes Oye Me he tenido que quitar La mitad de la puta vida Para coger la llavecita Porque a Lara Le da la puta gana De chocarse Con un techo Que no existe Venga Lara A ver Podemos subir Por el palito De nuevo No podemos No Nos vamos a quedar Aquí encerrados Toda la puta vida Cuando Lara Quiera agarrarse Al palo Pues continuaremos Pero mientras tanto Pues Estaremos aquí Vale Por fin Solamente ha costado Cuatro millones De intentos Pero ya está Ala Chacho A ver Qué hay que hacer Ahora Oh De puta mierda Tío Tenía que quitarme Vida a posta En los pinchos Porque si no No había forma De hacer el salto Correctamente Para coger la llave Qué tela Llave Ornamentada ¿No? Era eso Yo le digo Ornamentada Luego si es Ornamentada O no De verdad Bueno Sí En serio En serio Hemos vuelto aquí Pero si Pero si aquí no hay nada Aquí no podemos Hacer nada No puedo Hacer nada Aquí Si las trapillas Estuvieran activas Aún Pero aquí no lo están No puedo hacer nada Oh vaya puta Pérdida de tiempo Las X Por cierto Se han ido de ahí Vaya puta Pérdida de tiempo Por aquí Es donde estaba La palanca Que hacía Que las trampillas Se movieran Sí Sigue estando así Igual Claro Lo normal Lógico He venido aquí Para nada No he conseguido Nada nuevo Realmente Qué cojones Tío Volver aquí No tiene puto sentido Pero no Ninguno Yo lo de la mesa No lo entiendo No sé Ah que ahora sí puedo Empujar la mesa ahí Y antes no me dejaba Ah vale Esto es como un atajo Ah vale Para poder llegar aquí Y porque no me dejaba Antes empujar la mesa Tío No sé Hay cosas que no Que no voy a comprender Nunca Pero vale Vamos a poder ir por ahí Al fin y al cabo No sé Algo habré hecho Para poder Abrir El acceso Antes no me dejaba mover la mesa La trampilla Y ahora sí Así que nada Menos mal No ha ocurrido Un atasco tremendo Del segundo vídeo Hay que intentar Que no me dé Que creo que se puede Y ha sido súper extraño Lo de la mesa No entiendo Qué es lo que he hecho Para poner la mesa A la altura De la trampilla esa No lo entiendo No quiero perder vida Tío Joder Ese ruido Tío Coño ¿Qué es? Serán estas cosas Girando ¿No? Lo que provoca Este ruido Si yo creo Es sí Estas cosas Estos cilindros Aquí con cuchillas Que no paran de girar Supongo que es eso Lo que provoca Este ruido Uy Llegué a pensar Que el tercer secreto Estaría aquí Pero No lo parece A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale Nos van a cerrar Me parece Por supuesto ¿Eh? Coño No podía ser tan sencillo Es posible que nos quede poco Para finalizar este nivel Es posible O sea La primera parte ¿No? Del nivel Vale Vamos a cruzar Por donde estaba El enemigo este Voy a intentar No curarme mal Saber si es posible Ok Tenemos algo Que se ha Levantado No Algo que ha bajado Está aquí Llegamos a una zona Nueva Por completo No es nueva Para nada Aquí ya ha estado Antes Pero un momento Yo vi un edificio Para colocar esto Ah si La sala donde La estatua que tenía Detrás un interruptor Vale Vamos a ir ahí Entonces Y a colocar Esa gema Ahí El ojo De la Atlántida O De Atlantis Mejor dicho Bueno Ahora si que me conviene No sufrir Más Daños Aquí es donde Tenemos que ir Otra vez Los encierran Me cago en la hostia Pero bueno Ahora tenemos Esta cosita Aquí ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Un remolino de viento Eso parece una pirámide Tal y como está Así como con forma De triángulo Un poco Creo que Lara ha muerto Y llegamos al segundo nivel De Atlantis Este se desarrolla de día Coño Corrar Y sin lluvia Ni nada Atlantis De vivir De vivir 600 Antes de Cristo Palacio De los dioses Las texturas Me recuerdan A las del coliseo Del Tomb Raider 5 Y a tomar Por culo ¿No te los puedo abrir? Vamos a continuar Un poquillo más Que no llevo Mucho de vídeo A ver hasta Donde llegamos O sea Yo lástima Que me haya trabado En el primer nivel De aquella forma Pero bueno Ahora ya estamos En un nivel Completamente distinto Así que Lo de la mesa Nunca he terminado De comprenderlo Venga Venga ahí te quedas Nos vemos Vamos a encerrar El esqueleto Que no salga De su puta vida Supongo que era Para eso ¿No? Esa zona Para encerrar El esqueleto Sin más Así que vamos Vamos a continuar Ahora sin El detrás Más que un palacio Esto parece Unas alcantarillas Hostia Dios Madre mía Este escenario De repente De día Salimos a la superficie Uy Por otro lado Nada más Por aquí No hay más que muerte Y miseria Un canijo Sin salida Joder Hostia Me lo ha parecido He visto Un martillo gigante En esa foto Uy 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 Y el título Ojito También eh Si Un martillo gigante En la foto Estilo el de Tomb Raider 1 A ese martillo Me refería antes Si Dios que si Bajo así Del tirón Voy a morir A ver si me puedo Agarrar ahí Al fondo No sé muy bien Que hacer Pero vamos a empezar Por ir De esquina a esquina Me llevará algo Todo esto Que estoy haciendo Estoy haciendo Por Por una mini montaña Aquí Todo con tal De no matarme Porque si intento Tirarme al suelo Así De golpe Y borrazo Pues Lo mismo No lo cuento Me parece Que todo esto Es un poco Useless Me parece Me parece que tenemos El primer desafío Del nivel Bajar Suelo Te parecerá bonito Entrar por arriba En vez de por abajo Como las personas Normales ¿Ve una casa Lo primero que hace Es buscar la ventana Para entrar Y no la puerta Principal Aunque la puerta Este abierta Da igual Aunque sea una puerta Enorme Que esté abierta Para el par A Lara Le suena Apoya Eso Lara Inmediatamente A buscar Una ventana No le contenta Lo simple Tío Me cago En todo ¿Qué coño Hago yo aquí Tío? A lo mejor Si hay que tirarse Abajo A un riesgo De perder Bastante vida No creo Que sea eso A lo mejor No puedo ir por ahí Ahora Sin más Y hay que hacer Alguna cosa Para que Quede disponible Ese sitio Tenemos una reja Cerrada aquí Que No sé Nunca había visto Una reja así En un nivel de autor De este Back to basics Hasta aquí No Puedo abrirla Creo que Necesita Necesitaré Una llave O algo así Vale Me queda Investigar La zona Del esqueleto Entonces Vamos a mirar A ver Espérate Espérate ¿La ara está mirando ahí? ¿O me lo ha parecido? No No Estas cajas No se puede hacer nada Con ellas Ajá Vale Bueno No es munición Nada más Bueno Eso no Nada Mamón En fin No tengo armas Para matarlo ¿No? Bueno La escopeta No sé Ni cuando La cogí No me acuerdo No tengo Bengalas Joder Pues pensaba Que tenía más Cuando entré aquí Eh Eh Quieto Campeón Más falso Me pueden dar Desde el otro lado De la reja Y todo La espada No se choca Con la reja Ni nada Esa reja Es Como la trampilla Del nivel interior Una reja Fantasma Los objetos Son capaces De atravesarla Pero luego Los enemigos No Lo viviente No es capaz De atravesar Una reja Pero oye Lo que no es viviente Es todo lo que tú quieres Y más Oh no No quería colgarme así Ahí Yo creo que si me suelta así Muero Sí Por eso no lo había Probado Pero Claro Todo esto Puede ser tan Confuso La verdad que Tiene pinta de que Este nivel me va a gustar Mucho por el diseño Y tal No sé Yo miro Y por más que miro No veo ninguna ruta Posible Creo que hay una Creo que hay una cosa Que no he probado Que sería disparar La reja Con las pistolas La Reja esa Que más que una cerradura Parece que fuera un botón Lo que tiene ahí Para Apretar Y que se abriera No es eso Un botón Ya hemos visto Que no es Una cerradura Es lo más posible Pero no hemos probado A disparar ahí A ver si se destruye Esa cosa Así que probémoslo A ver Si os fijáis Aquí A ver Cuando llegue Si os fijáis Parece un botón Tío Ahora sí Si hay un orificio De ranura O sea Si Esto es para Cuando llegue el momento Meter la llave aquí No habrá que matar Al esqueleto Tío No, no puedo No No puedo hacerle nada Creo No Porque para matar Al esqueleto Necesitaría un agujero Un tanto profundo Pero no tan profundo Como el de ahí fuera Porque ahí No podría hacer nada Con el esqueleto No podría cogerle nada La cosa es llegar abajo Pero vivo Si al esqueleto Lo mato Tirándolo al precipicio ese De ninguna manera Podré coger lo que suelta Si soltara algo Me vendría un hueco Más pequeño En el que Lara pudiera Tirarse y luego Volver hacia arriba En caso de que el esqueleto Estuviera guardando La llave de esta zona Pero no hay Ningún tipo de hueco Solamente el enorme Este en el Aire libre Así que La posibilidad De matar Al esqueleto Queda descartada Eso tampoco Todo está Muy inclinado Como para poder subirme No veo la manera De bajar No No la veo Eso no va a funcionar Tampoco Ay Dios mío Yo vale Pensaba que eran palmeras Eso ahí arriba Pero me parecen más bien Gactos gigantes ¿No? Unas hojas ahí Super picudas Dios mío No parece haber Nada que hacer Aquí No sé No sé No veo nada ¿Esto activará algo? Esta baldosa Tío Me parece Ah vale Creo que Este sitio aquí Es para poner La cabeza La cabeza La estatua esta Con forma de cabezas De león ¿No? Hay que poner esa estatua En esta baldosa Pero claro Hay que abrir la puerta Primero Y eso no sé Cómo hacerlo No se me ocurre Nada Nada lógico Lara mira hacia allí Ah pues claro Que el esqueleto destroce Esto a lo mejor Espérate esqueleto Ataca 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 aquí Ataca aquí Vale era eso Tenía que atacar El esqueleto A las casas Yo no podía Destrozarlas por mi cuenta Por el esqueleto Sí Mira pues Menos mal que Esta la Joder tío Apártate un poco Hijo Ya está Ya me ha sido útil Apártate Pues eso Que ya está Eso era Que el esqueleto Destrozara las cajas Para La llave Ahora sí Abrimos esto Mira si no llega a ser Por la pista visual Esa de que Lara Se quedaba mirando Las cajas fijamente Lo mismo Aún estaría dando vueltas Lo mismo Así que Esa pista ha sido esencial Para salir de aquí Vale ahora Creo que está Bastante más claro Lo que hay que hacer Llevará un poco de tiempo Pero hay que empujar Esa estatua ahí Y ha cambiado radicalmente La ambientación De este nivel Pasamos un lugar Lluvioso Y con cascadas Y cuevas A un palacio Con su patio Con sus alcantarillas Mola un huevo El cambio de tercio Que se ha marcado el autor aquí A ver qué pasa Cuando empujemos esto Tengo mucha curiosidad He cogido dos de tres secretos Al final Espérate a ver si Bueno Ha sido A ver Vale Me marca uno Pero En el vídeo anterior Visteis que cogí La munición aquella De Uzi Así que vamos a dejarlo Como dos secretos Si no lo hubiera grabado Pues oye No tendría derecho A decir esto Pero como lo he grabado Pues si lo tengo Me marca un secreto Porque como he repetido El nivel Pensando que había sido Víctima de un bug Por el tema de la gema Pues Eso es lo que provocó Que al final Solamente me haya hecho Con un secreto A lo mejor Esto inunda El lugar de agua Míralo La aparición mágica De agua Ha ocurrido Si Ha ocurrido Ese fenómeno Mira Ahora ya si podemos Bajar ahí Sin ningún problema Bueno pues Cuando entremos Al palacio Vamos a dejar Este vídeo ya Y yo calculo Que un par de ellos más Y quizás acabemos No sé Ya veremos Pero miren En este vídeo Si hemos avanzado bastante Me alegro En el segundo Prácticamente no hice nada Pero bueno ¿Qué se lo va a hacer? Yo vale Pensaba que no se había abierto La puerta todavía Vale ¿En serio? Este lugar es gigante Es curioso Coño ¿En serio? Vale Había como un resplandor rojo Ahí de hecho Como un plan Oye jugador No te metas aquí Pero no pensé que Fuera tan serio El tema Es curioso Es curioso Que la zona Siguiente También está inundada A lo mejor Esto ha venido provocado Por la apertura De la puerta De la puerta Y antes de ello Esta zona Estaba Seca A rabiar No lo sé Bueno pues No nos metamos ahí Ya sabéis Si no La muerte Os espera Esta canción Me encanta Tío Del Tomb Raider 1 También Vamos a dejar que suene Mientras miro a ver un poco Que hay por aquí No sabía Tío Detrás de una columna En la entrada principal Que hay aquí Tiene que haber una palanca Todo eso Objeto de palanca Seguro Y abrimos la puerta Que está justo debajo Vale Pensaba que había algo Creo que no Joder Pues espérate Que lo mismo No hay aire Más nunca Ah si Aquí un poco Bien ¿Qué ocurre? Ah Una llave Lo celebro Y no tengo ni puta idea De para qué es la llave No he visto ninguna cerradura Ni nada Ese resplandor Amarillo Tío Amarillo Mezclado con rojo Lo mismo Esas burbujas Se pasan de grandes ¿No? Lo mismo No las que suelta el ara Sino las que habían ahí Donde el resplandor ese A ver A ver A ver A ver A ver Esta llave No se para qué es Ya estamos Más metidos Más metidos en el agua Ahora que en la superficie No me jodas Hablaba de que no había agua En el nivel Pues toma agua A ver si podemos salir por aquí Vale Parece que la cerradura está aquí mismo Menuda suerte De haberla encontrado tan rápido Este nivel de autor está siendo espectacular Unas tareas súper chulas Lo del esqueleto con las cajas Me ha molado bastante Sí señor Y eso de que inunde Y eso de que inunde Luego la estatua El patio Para que podamos cruzar así A nado Me ha gustado también También Mucho Esa idea No sabía que podíamos arribar muros inestables Aquí La primera vez Que veo que está Esa habilidad En un Back to Basics Mola bastante eso Hostia No Aquí no hay esqueletos Tío A no ser que Vale Reventemos ese barril de vino Y formemos todo un estanque De Vino Es a todas luces exagerada La cantidad de vino que hay por aquí Pero bueno Algo que ya pasaría En el nivel de League of the Dragons Un nivel de Raider Mati Aquí yo era más exagerado todavía que esto Ya os lo digo yo Hemos cogido una llave Vale Perfecto Pero No sé para qué Estas cajas no las podemos estrozar Creo Por mucho Que queramos Eso lo podría hacer un esqueleto Pero No tenemos ninguna mano Así que nada Vámonos Este nivel Se merece todos los honores posibles La verdad No solo es que sea tremendamente largo Es que está muy trabajado Diseño artístico Jugabilidad Enemigos incluso Porque no están todo el rato apareciendo Pero no dejan No quiere decir que no aparezca No sé Aparecen De una forma Correcta ¿No? Sin abusar Pero tampoco Dejándolos de lado Por así decirlo Vaya Pues Otra cerradura que he encontrado al instante Dios mío Qué rápido va esto ahora Una sección de saltos Estilo la del anterior nivel Ay Vale, vale, vale Nada, nada Chos me gustaría Me encantaría llegar a la zona de la imagen Tío Antes de dejarlo No sé cuánto llevo Tío Vamos a continuar Un par de minutos más Pero Que No sé Debería dejarlo ya Incluso Pero es que este nivel Me está gustando Muchísimo Muchísimo Y Eso No puedo dejar de jugarlo Tío Vale Espera 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 Y si nos deslizamos Pero de espaldas Y nos agarramos aquí Ah mira Si es posible Perfecto Nos desplazamos Pero 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 estáis viendo esas burbujas Tío Es Es que eso no es normal Ese tamaño Las burbujas Es como Si hubiera un ser Amfibio Enorme aquí Habitando estas aguas Por ahora No he visto ningún tiburón Ni nada que se le parezca Protegiendo este sitio O Antorchas Otra vez Ah que pena Ya me atasqué Ya Y Hostia Vale Si caemos al agua aquí Mejor Nos olvidamos De ver a Lara En próximas aventuras No tengo bengalas Creo que la continuidad del nivel Va a quedar un poco entredicho En este vídeo Habría que abrir esta puerta Primero Creo Y no sé Cómo se hace Eso tengo que empezar a investigar Bastante Está esta zona Está esta zona De aquí delante Pero Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Me ha parecido ver Algo Justo debajo mía Espérate a ver Justo debajo mía Delante Ahí está Justo Justo Ahí 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 Una palanca subacuática Míralo ahí No había visto la palanca Pero había visto el pequeño hueco Sí Pero ahora a ver cómo salimos Espérate Con cuidadito Ahí está Ahí Justo Esa era la idea Más un lío de fábula Claro Es que Digo Coño Esta zona tiene que estar para algo ¿No? Esta zonita de aquí delante Con esta plataforma Esto tiene que significar algo Ahí había visto de repente El hueco en el agua Mi Todo ha funcionado En mi mente De repente Vale Parece que tenemos que ir ahí No sé bien para qué Pero tenemos que ir ahí Así que iremos ahí Vale No sé cómo Volver De hecho A ver Quiero llegar a ese patio Tío En serio Capaz que el patio Es el final del nivel Espero que no Tío O la tercera parte Y todo Es que claro Si quiero llevarme la antorcha Es necesario hacer un salto De empaque No sé si era así Vale No lo sé Creo que no Creo que no había que hacerla así Voy a intentar Voy a intentar mostrar Como se haría De forma normal Sería así Y así Ya está Y yo me complico la vida Haciendo el salto directo A la plataforma De la derecha Esta Aquí En fin Vale Aquí se prende la antorcha Pero hay que ir Al lugar donde él vino No sé muy bien para qué Vamos a mirar No sé No sé La cámara muestra ahí Tiene que ser por algo Si la cámara señala esa zona Tiene que ser por algo Ups Ups Esa caída ¿Hay que quemar el agua? ¿Acaso? ¿O sea Quemar el vino? No sé qué lograría con eso Pero Sí Hay que hacer eso Hostia El vino No mismo Cojones Un momento ¿What? Ha explotado La reja esta Por la cara Oh Sí Era por aquí Por donde quería llegar Los jardines Claro Aquí te sentirás Como una rueda señora Me imagino ¿No? Hostia Un gato Un gato salvaje Venía a mí Con malas intenciones Yo que sé No soy de atacar gatos Pero si me obligan Esta zona me encanta En el diseño No es que haya estado aquí antes Vale Necesitamos la palanca Para activar esto En algún otro momento Deleitémonos con la canción De paso Una copita de vino A la salud de Lara Y de todos los que veáis esto Una cerradura Pedazo de bo... De boquilla Pedazo de botella Que se gastan los marqueses De este palacio ¿Eh? Otra ranura Que chulada de... De música Impresionante Lo de este nivel Parece que estuviéramos En un palacio Pero... Pero de verdad A ver si podemos abrir esto De forma manual Vale Creo que necesitaremos La mira láser Junto con alguna otra arma Ah, mira un botón Se ha abierto otro sitio Uy, la ambientación Que le han puesto a esta zona Que guapo, tío Con pájaros piando Guapísimo este nivel Bravo O sea, hay que aplaudir Este nivel Sí, sí Hay que aplaudir Este nivel Quien lo haya hecho Se merece todos mis respetos A pesar de que en el anterior vídeo Me cagara en él Pero... La verdad es que al final Las cosas como son El quedarme atascado Fue por mi culpa Fue por mi entera responsabilidad Tío, que no puedo parar No puedo parar Con este nivel No puedo parar Non stop Voy a dejarlo aquí, ¿vale? A pesar de que quiero continuar Pero voy a dejarlo aquí Hermoso el diseño De esta zona Uff 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 Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y... Bueno, Lara Va a quedarse Duchándose Duchándose Vaya En esta piscina En una de las múltiples piscinas Que hay en un jardín Repleto de riquezas Es un... Es precioso este sitio Esto es una mansión No un palacio No me jodas Aunque he llegado a ver He llegado a ver Bueno, no en la vida real Sino series y películas Y todo eso He llegado a ver palacios Incluso más grandes Que este Con jardines Tipo la mansión de Lara Con laberintos Y toda la pesca Un poco así Tirando por ahí ¡Eh! Este árbol es un infiltrado Quémenlo vivo Venga Sustituyanlo Porno verde ¡Criados! ¡Adiós!